No te vas a dejar nada Que pampito le da su lección Un poco roste tu comprito No te vas a arrebatamos Vata 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 Ya no te lo que le pasa Esa chica se aborota Vota 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 Esa aborota como que se la verota Esa acabo Pero te vas a hacer ese tipo Esa no me lo pierdes ¡Suscríbete al canal!